¿Qué es la concesionaria de albergue al 600? Bueno, principio de incendio, aquí en una concesionaria de albergue al 600, de acuerdo a la información que nos mostraron. Estamos tratando de acercarnos al lugar de los hechos. Hasta aquí han llegado los bomberos de Río Negro, también los bomberos voluntarios del IEDMA. Bueno, de acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, hubo un principio de incendio por una persona que estaba trabajando en este lugar, pero no se ha afectado ningún vehículo. Tenemos que rápidamente la situación está siendo controlada. Ha sido desalojada la concesionaria de manera preventiva también y para evitar que este humo perjudique a los vehículos que habitualmente están en ese lugar. Muchos curiosos aquí en la calle albergue. Bueno, la síntesis de esto, principio de incendio por una persona que estaba trabajando en este lugar, pero la cosa no pasó más o menos. La situación está controlada, poder rápido accionar el trabajo de los bomberos que llegaron hasta este lugar. Bueno, dale me gusta al video, suscríbete a Mapuchito Noticias, compartir las noticias para que haya más gente informada. Y como es habitual, Mapuchito Noticias en el lugar de los hechos. Gracias.